bueno se ve que quiere llover pero esta hora es como las 3 y media mire aquí nos vamos para el salto va señores a ver quien sabe donde ando en este momento ya di una pista voy a entrar por aqui exactamente mire caserillo san francisco del cantón san lucas bueno con permiso de todos los de san francisco hemos venido a usurpar aqui que va chene todavía está la cancha allá allá adelante mire san lucas vecinos super vecinos de nuestro municipio por aqui miren leña zonas se dedican al ganado y a la agricultura años de no pasar por este lado yo creo que por aqui por este lado por esta zona cañera creo que estaba la cancha que tenia aqui el ingenio que venia bueno yo a presenciar los juegos en los equipos de la ciudad con trabajadores de aqui del ingenio de san francisco aqui hay para el cerro de whatsapp suponeo bueno esto es parte de la cooperativa o era parte de la cooperativa del ingenio de san francisco creo que ya todos repartieron mira que bonito esta vegetacion bueno le vamos a dar tiro aqui vamonos del retorno espero les guste la produccion de las islas de chanel vamos a ir poco a poco introduciendonos a los municipios vecinos ya que vamos a ser hermanos ya con la reduccion de 44 alcaldias tambien hay una reduccion en en juzgados 24 puntos 44 perdon y esta calle para donde me llevo para donde me llevo esta calle para la cancha si me voy por ahi mire alla va al otro lado pero si se va al resto y se va a la otra caminata que va allá va a llegar va a llegar a la cancha va esta bien salud entonces decide de que si los municipios se reducen a 44 tambien 44 juzgados osea de que va a haber un recorte de personal exagerado espero que las señoras que hayan tenido sus 20 30 años de estar laborando para las instituciones publicas hayan preparado su camino porque yo creo que el presi no esta bromeando el presidente hoy salio un poco mas bueno mejor no voy a opinar al respecto pero si va a haber una reduccion o los va a indemnizar o los va a pensionar pero que lo que si es seguro ya esta firmado lo que es el documento de sanción es que si se reducen a 44 municipios son 262 municipios los que actualmente están pero llegamos a 44 esta es la casa comunal miren aqui se hacían los bailes antes vamos a ver miren me recuerdo cuando hacían las fiestas aqui no se si todavía hacen fiestas aqui esta es la casa comunal aqui en san chico y esta la cancha allá del otro lado la calle a la calle que va directamente para Xochitoto yo ando en el interior del cantón san lucas o de san francisco creo que vamos a ir a salir por ahí bueno bonita la cancha yo creo que esta cámara no había entrado aqui por estos sectores pero hoy si lo vamos a conocer de primera mano aqui por aguilares channel y siempre en bike por todos los caminos de este pueblo bien retornamos entonces este fue el otro este era otro ángulo de la cancha ya saben 20 kilómetros para sanchico para Xochitoto señores 20 kilómetros pues así es la cosa señores esta es la realidad que vivimos en nuestro país en este momento persecuciones paz algo nunca visto algo nunca he visto la verdad pero que esta tranquilo este municipio y este país esta tranquilo eso si no me cabe la menor duda que cuidado con los tumulos cuando vengan a estos sectores aquí nos vamos a ir retornando de nuevo para la ciudad un poco despacio que tiempo que tiempo mis estimados miren predio del ingenio esto ya se los había mostrado lógicamente pero nos dejamos venir otra vez en esta ocasión para mostrar el otro ángulo aquí es que nos vemos así es que un gusto servirles a todos ustedes